Esta vez en Byshop tenemos un pie de rey o vernier. Este vernier es digital, mide hasta 15 centímetros o 6 pulgadas, viene con un hard case, incluye sus manuales, tenemos el vernier, es totalmente electrónico. Para que tengas una manera muy sencilla de leer. En todo momento puedes poner en cero el contador, por ejemplo si quieres empezar de ahí lo pones en cero. Puedes medir interiores, exteriores y profundidades. Ahorita les voy a enseñar a leerlo por si no saben leer este tipo de producto. Ustedes pueden seleccionar milímetros o pulgadas, seleccionan las pulgadas hasta 6 pulgadas o 15 centímetros. Entonces lo regresamos y con esta rondanita es para que tengan una precisión más exacta. Pero inoxidable, por lo cual no se te va a oxidar. Y bueno, ok, veamos como se ocupa. Bueno, primero lo cierran todo y lo ponen en cero. Ya que está en cero para medir esto, le ponen esto así. Y ya lo midieron, mide 12.68. Si quieren medir el interior, ustedes hacen esto. Están midiendo el interior y son 76.65 milímetros. Ok, bueno, si ustedes quieren medir la profundidad, ponen esta superficie que se apoye aquí y dejamos que el tubito baje. Entonces lo apoyamos y dejamos que baje. Ok, esa es la medida. Y nosotros aquí tenemos una medida de 48.97 milímetros. Y así es como se ocupa el vernier o pie de rey, como gusten decirles. Aquí ustedes pueden retirar esta tapita. Tener acceso a la batería. Entonces se la pueden cambiar una vez que se les haya agotado la batería. Y aquí ustedes tienen una perillita. que es para ajustarlo o si no quieren que se mueva, que se quede ahí, lo ajustan y ya no se va a mover para nada. Y esto fue todo con el vernier o pie de rey. Esperamos su compra en BuyShop. Muchas gracias y les recomiendo que se suscriban a nuestro canal y nos den un like. que próximamente tendremos unos productos de los que hemos reseñado ya sean cámaras espías o cualquier otro producto. Nosotros vamos a dar a conocer qué se va a regalar y cómo se van a regalar los productos. Entonces, por favor, danos un like y suscríbanse a nuestro canal. Esperen las próximas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!